Iniciamos con las breves internacionales. Un edificio residencial de 4 pisos se desploma en Río de Janeiro. La reina Isabel recibirá a Biden el 13 de junio. En Texas buscan cancelar licencias de albergues para niños migrantes. Buenas tardes, les saluda Street Cuevas y comenzamos con las noticias. Este jueves en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, un edificio residencial de 4 pisos se derrumbó. En el lugar, 3 personas ya fueron rescatadas y al menos otras 3 siguen bajo los escombros. Hasta el momento, las autoridades desconocen si hay víctimas mortales. Seis equipos de bomberos y ambulancias, así como el alcalde carioca Eduardo Paez, se desplazaron hasta el periférico Río de las Pedras, localizado en la zona oeste de la capital fluminense, y trabajan en las labores de búsqueda y rescate. En unas declaraciones a la cadena televisiva Globo, los bomberos confirmaron que por lo menos 3 personas, entre ellas un niño, siguen atrapadas bajo los restos del inmueble, aunque no descartaron la posibilidad de que haya más víctimas. De acuerdo con las declaraciones de algunos testigos, fueron escuchados fuertes ruidos sobre las 2 hora local y el edificio colapsó a las 3.20. Un incendio igualmente ha sido registrado en la construcción y ya fue controlado por los bomberos. Aunque las autoridades no informaron de las causas del derrumbe, la alcaldesa de la zona oeste de Río, Talita Galardo, no descartó que el predio sea una construcción irregular, como suele ocurrir en los edificios construidos en esa área. La reina Isabel I este 13 de junio recibirá personalmente al presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden en el castillo de Windsor, unos 50 kilómetros al oeste de Londres, donde vive retirada desde el inicio de la pandemia, después de que participe este fin de semana en la cumbre del G7 en el sureste de Inglaterra. Este será su compromiso oficial más destacado desde que presidió la apertura de la sesión parlamentaria en Londres el 11 de mayo, en la que fue su primera aparición pública desde el funeral de su marido, el príncipe Felipe. El duque de Edimburgo falleció el 9 de abril, un mes antes de cumplir 100 años. Esto marcará el inicio de la primera gira internacional de Biden desde que llegó a la Casa Blanca en enero. Durante sus 69 años de reinado, la reina británica se ha reunido con todos los presidentes estadounidenses, salvo con Lyndon B. Johnson. Una medida del gobernador de Texas, Greg Abbott, para cerrar decenas de instalaciones que albergan a unos 4.000 niños migrantes podría afectar significativamente un programa nacional que ya opera el límite de sus capacidades para brindar atención adecuada a los niños que cruzan solos la frontera entre México y Estados Unidos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, que brinda atención a niños migrantes, dijo este miércoles que no pretendía cerrar ninguna de sus instalaciones, pero que estaba evaluando la declaratoria de desastre que emitió el gobernador republicano el martes por la noche. La proclamación instruye a una agencia estatal negar o descontinuar en los próximos días las licencias en las instalaciones de atención infantil que albergan a niños migrantes. Los grupos que representan a los niños migrantes y los reúnen con sus familiares señalaron que la orden podría ser perjudicial porque pudiera significar el envío a gran escala de menores a instalaciones sin licencia que, según abogados y activistas, ponen en riesgo la salud y la seguridad de los niños. Hasta aquí las noticias mundiales más relevantes del día. Nos vemos en la próxima emisión.